Seguimos con más de Puerto Rico Gana, pero antes, escúchame bien, ¿sabías que cuando juegas la Lotería de Puerto Rico o Lotería Electrónica, ganas tú y también gana Puerto Rico? Sí, cada recaudo se invierte en la salud, como en el Fondo de Enfermedades Catastróficas, el Deporte con el Comité Olímpico y el Albergue Olímpico de Puerto Rico, la Educación con el Fondo de Becas de la UPR y la Infraestructura del País con el Fondo de Equiparación Municipal. Además, aportas al programa de subsidios, de arrendamientos y mejoras para viviendas de personas de mayor edad con ingresos bajos. Ya sabes, buscando tu suerte, también ayudas a Puerto Rico. Más detalles en loteríasdepuertorrico.pr.gov. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo por ahí. El Open Talent Show está buenísimo. Quédate ahí. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba.